Ya arreglé todo para que nos casemos aquí en el reclusorio, mi amor. ¿Qué? La directora accedió a que celebremos aquí nuestra boda, civil. Ahora, si tú me aceptas, mi amor, que nos casemos lo antes posible. ¿Aceptas que nos casemos aquí? Sí, aunque esté en la cárcel. Si me dices que sí, quiero ser lo antes posible, mi amor. Mañana o pasado. La cárcel sería el último lugar que yo pensaría en casarme, Alejandro. Lo sabes muy bien. Sí, pero... Contigo me casaría donde sea. Sí, Alejandro. Cásemos mañana mismo si es posible. Contar mi alma entre tus brazos, levantar mis pedazos, te voy a grabar a siempre tus besos por todo mi cuerpo y vuelves al viento que cumplo a mis sueños. ¿Necesitamos empezar? No, 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 no podemos empezar porque falta mi tío Alejandro, porque él me va a entregar al altar y no podemos empezar sin él. Siempre cumplo mi promesa. Tío, llegó. Padre, estamos listos. Vamos a pasar. Por favor, mi querida. Sé que no tengo mucho tiempo, pero la oficina de la directora se tiene que transformar para mi boda. Claro. Ahí puedo poner varios arreglos florales. Tiene que quedar digno de una mujer como yo. Sí, pero aunque sea la oficina de la directora, esto no deja de ser una cárcel, ¿no? Está cañón. Ay, Lulu, no seas pesimista. No me echas a perder este momento. Yo sé que no es el lugar que yo hubiera deseado, pero el lugar no importa. Mientras exista la felicidad y esperanza, todo fluye. Está bien, tienes razón. Si tú lo quieres ver así... No importa cómo me una a él. Aquí lo importante es que yo voy a salir de este lugar convertida en la señora de Alejandro Miranda. A ver cómo se oye. Emperatriz curada de Miranda. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, estoy feliz! A pesar de los pesares. Mis padres estarían muy orgullosos de ti. Así como yo estoy yo. Salud. Te entrego a una de las mujeres más maravillosas que existe en el mundo. Cuídala mucho y llenala de amor. Claro que sí. Está preciosa, mi amor. Por favor, don Justo, no haga nada. Nadie se debe atrever a desafiarme de esa manera. Ya lo deberían de saber. Quiere convertirla en una mujer amargada. En una mujer que lo odie. No te metas en esto, por favor. No les roben lo que no puede darles. Ya no les haga más daño, don Justo. Que no te metas de vivo, Agustina. Señor. Estamos aquí reunidos para celebrar la boda entre Elena y Gonzalo. Elena. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Me estoy casando. No, lo que estás haciendo es arruinar tu vida. Mira, se equivocan. Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Abuelo, tú dijiste que estabas de acuerdo. Sí lo dije porque pensé que con eso ibas a reflexionar, ¿no? No creí que te atrevieras a tanto. ¿Sabes qué, abuelo? Ya no te voy a escuchar. Ya no te voy a escuchar porque esta es mi vida y yo no voy a permitir que me sigas atando ni me sigas limitando. Ya le escuchaste. Lárgate. Justo, por favor. Hoy sí te lo pido, por favor, que no le arruines este día. ¡No se metan! ¡Baja la voz! Si te queda algo de defensa, respeta a tu nieta, mi oye. Lárgate de aquí. ¡Cállate, traidor! Te vas a tragar tus palabras. Para mí, te acabas de morir, Helena. Porque estamos en la iglesia. Ya, ya. Padre, podemos continuar. No me digas que esto muere de tu vida. Por favor, ya. ¿Vale? ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Iniciemos la ceremonia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Antes de iniciar, reconozcamos nuestros pecados. Esta no me gusta. Ay, pero es lo único que encontré así de última hora. Pues sigue buscando hasta que des con el adecuado. Bueno, también quiero que transformes la oficina de la directora en algo mejor. Algo digno de una emperatriz. Eso. Tienes que conseguir lo más elegante que encuentres. Velas, flores hermosas, candelabros. Y de minú, unos canapés exquisitos. Sí, 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 sí. ¿Para mañana? Sí. Sí, para mañana. ¿Qué tiene? Es que... Es que... ¿A qué hora voy a hacer todo eso? Ah, ¿y tú has podido con eso y más? Arréglatelas como puedas. Pero este lugar no puede parecer una cárcel el día de mañana. El día en que Alejandro y yo nos unamos para toda la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. ¿Me está usted insinuando que las pruebas no tienen ningún valor? No le estoy insinuando, licenciado León. Tengo este reporte de grafología que indica que esa no es la firma de la señora jurado. Parece que las cuentas abiertas a su nombre son falsas. Entonces me urge saber cómo obtuvimos esas pruebas. Porque de lo contrario el caso de la señora emperatriz jurado se nos va a venir abajo. ¿Pero qué? ¿Los testimonios no valen o qué? Pues no cuando son contradictorios, licenciado. Y el suyo fue contradictorio. Ah, ah. Don Justo, qué bueno que llegó. Creo que lo que va a usted escuchar no le va a gustar. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el juez está considerando la posibilidad de dejar en libertad a la emperatriz jurado por falta de pruebas. Y además autorizó su boda dentro del reclusorio. ¿De qué maldita boda está hablando? Pues de la boda de la señora emperatriz jurado con el licenciado Alejandro Miranda, su novio. ¡Gracias! 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 ¿Quién hubiera dicho que Lenita ya va a ser la primera en casarse, no? Sí. Y para como vamos, yo creo que va a ser la única. ¿Pasa algo, mi hija? Ay, no, no. A ti no puedo mentir. Este, que no sé si decirle la verdad a Esther. ¿La verdad? ¿A qué te refieres? Pues a que yo sé quién es su mamá y ni modo que no le diga. No, no, no vuelvas a decir eso, hija. Sería terrible para Esther saberlo. La destruiría, hija. No digas nada, olvídalo. Es lo mejor, créeme. Está bien. Está bien, si tú dices que es lo mejor, pero es que es horrible que hija y madre estén enamoradas del mismo hombre, nana. Eh, mira, yo... No, 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 sí. No me digas nada, Alejandro, sí. Porque si lo que me vas a decir es que lo de ayer fue una tontería para ti, prefiero en serio no escucharlo porque bastante mal me siento. Perdóname, sí, un segundo. Eh... Hola. Hola, mi Alejandro, ¿cómo estás? Eh, mi amor, qué sorpresa. ¿Todo bien? Sí. Se habló para decirte que te extraño. Que estoy muy nerviosa, pero muy feliz con lo de la boda. Sí, sí, yo te entiendo, yo también estoy nervioso, ¿sabes? Pero estoy más convencido que nunca, que es lo que quiero. Ya quiero que sea mañana. Es mi sueño, Alejandro. El sueño de toda mi vida. Nadie, escúchame bien, nadie ni nada va a impedir que tú y yo nos amemos, ¿me oyes? Y esta vez va a ser para siempre, Emperatriz. Para siempre. Hay muchas derrotas que me han dolido en esta vida, Manuel. Pero perder a Helene es como cuando perdí a mis dos hijas. Eso, eso de casarse, ¿no quiere decir que la haya perdido, Augusto? Claro que sí. La perdí. Yo no puedo perdonarle esto que me hizo. Salido igual que las otras, una traidora. Don Augusto, si me permite... Me estoy dando cuenta que usted se está quedando solo. Yo quiero que usted sepa que aunque haya comprado las acciones de la empresa, yo estoy de su lado, ¿eh? Puede contar conmigo. Porque, ya vea, hasta su protegido Alejandro lo traicionó, ¿verdad? Supongo que él estaba en la boda de su nieta. Ya me lo puedo imaginar apoyándolas a ellas para que lo enfrenten a usted. Ese interés, todo es muy difícil. Y eso está en la boda de su nieta. Porque le siento, no me lo puedo imaginar. Pero creo que eso se está en la boda de su nieta. Yo quiero que usted sepa que esta parta de su nieta. Yo quiero que usted se lao piensa. Pero si te os hagas compartan la boda de su nieta. Pues cakap bien que tiene aquí. Y que es algo que haya un gran boda de su nieta. Yo quiero que pastore. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién habla? Eso no importa. Confía en mí. Anota la dirección que te voy a dar. Soy alguien que te quiere ayudar. Confía en mí. Sí, sí, claro, dígame. Deberías verla. Es una chulada. Está bien preciosa la camiondita. Estaba pensando que podía cambiar de giro. ¿Por qué no? Ahora dedicarme al transporte escolar. Conchamaco. ¿Por qué no te la compras? No, sí. Bueno, ¿por qué no te ayudo a comprarla? No, sí, ¿de dónde tú? Ay, pues si yo trabajo. De algo que sirva, ¿no? Estar ahí en la empresa de emperatriz. Va. Vamos mañana a verla. Órale. Mañana, ¿a qué hora? ¿Por qué? Ay, pues que voy a ir a buscar a Mauricio. Ah, no. Entonces olvídalo. De veras lo vas a buscar. Ay, sí, tía. Hoy en la boda de Elena, lo único que estaba pensando es que quería que estuviera él conmigo. Y ya decidí que voy a enfrentar mis miedos y que lo voy a buscar. Porque la verdad, la verdad, lo amo. Me encanta. Lo de la camioneta no urge, ve a buscarlo mejor. Eso me gusta más. Te felicito, qué buena decisión, vaya. No, 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 no. Sí, Estela. Sí, Alejandro. Es que no puedo dejar de pensar en lo que pasó entre nosotros y... Bueno, yo sé que en la iglesia no quise hablar de esto, pero... Es que ya no puedo más. Estela, escúchame, no puedo hablar ahora. ¿Está todo bien, Alejandro? ¿Por qué te escucho tan nervioso? Mira, escúchame, yo te llamo apenas pueda. Caballero, buenas noches. ¿Quién eres tú? No importa quién soy yo. Lo único que importa es que soy la última persona que vas a ver en la vida. Deje su nombre y un mensaje. Alejandro, soy... Esther, otra vez. Es que me quedé muy preocupada, por favor. Cuando puedas, llámame, ¿sí? Bye. Esta va a ser la noche más larga de mi vida, Alejandro. ¿A qué hora va a amanecer? ¿A qué hora? 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 Ey, espera, espera, tranquilo. Dime quién te contrató. No importa quién me contrató. Lo que importa es que te daré permiso que te encomiendes a Dios. ¿Cuánto dinero te dieron? Dime cuánto te están pagando. No, no es por dinero. Muy bien, entonces si no es por dinero, dime, ¿de qué manera tú y yo podemos arreglar? No, 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 no. No es manera. Escúchame, tranquilo, 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 de pronto tú y yo vamos a hablar y... ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es esto que siento en mi corazón? ¿Qué es esto? El trabajo está hecho, señor. Felicidades. Gracias, pero lo mejor es que nos vayamos rápido. Lo sé. Es una lástima, Alejandro. Una lástima que te pusieras en mi contra. Pensar que te llegué a querer como si fueras mi propio hijo. Ese es el fin de todos los traidores. Nos vemos pronto. Sí, señor. Estuvo padrísimo, estuvo padrísimo. Ay, a mí me encanta el canto. Pero ahora sí. A ver si no. Oye, oye, mira. Ay, vamos a ver qué hay. ¿Qué pasó? Oye, está... No, no, no. Ay, no. No respira. Ay, no, espérame. Déjame hablar. ¿Qué se oye? ¿Qué pasó? Habla. A ver. A ver. No me dejaste otra salida. Eso es lo que le pasa a la gente que me traiciona, que me lastima de esa manera. Nos vemos en el infierno, Alejandro Miranda. ¿Alejandro? El diverso, encontré el celular de la víctima. Voy a hacer una llamada. Y su número fue el último que se registró. Me supongo que lo conoce. A Alejandro, claro que lo conozco. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Todo está bien? Fue baleado y en estos momentos la ambulancia se lo lleva. Se encuentra grave y en cualquier momento puede morir. Perdón, ¿me podrían dar una información de Alejandro Miranda? Sí, está siendo intervenido quirúrgicamente en ese momento. Dígame, por favor, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Está bien? Mire, parece que fue un asalto. Recibió dos balazos. Mantengan la calma. Le explico rápidamente. No quiero mentir. Hay problemas de oxigenación y lo tengo en observación después. Ay, no. Con permiso. Ay, señorita, ¿sabe algo de un paciente que se llama Alejandro Miranda? No, señorita, yo no tengo esa información. Con permiso. Buenos días, señora directora. Buenos días. Párteme, muchachos. Buenos días. Mire, este por aquí. De este lado también. Vamos a dejar chula. Es suficiente. Los otros dos faltan, ¿verdad? ¿Y todo esto? Ah, es para la boda de emperatriz. Quiere que quede espectacular. ¿Pero tantos? Sí. Gracias, mire qué bonito. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Voy a poner esto aquí. Hoy es el gran día, emperatriz. ¿No estás emocionada? Ay, Lulu, no sé qué me pasa. Desde anoche tengo como un nudo en el estómago. Como una angustia. No, son los nervios. Ya verás que todo sale bien. Uy, hubieras visto cuando yo me casé. Casi me vomito antes de decir que sí. Sí, eso debe ser. Gracias. 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 Está increíble este proyecto, ¿eh? Sí. Acepto. Me gusta. Perfecto. ¿Qué hago y... ¿Qué quieres de mí? Para empezar... Ajá. Quiero tu firma en este contrato, por favor, y tu compromiso para el proyecto. ¿Qué? ¿Tú vas a ser mi jefa? Sí. ¿Qué, quieres que sea algo más? No. Aunque seas mi jefa por ahora, está... está perfecto. ¿Me dices de suspiro? Nada. Estoy contenta. Y... recordando viejos tiempos de la facultad. ¿Qué? ¿Te acuerdas aquella vez que salimos de clases y me tomaste en el pasillo, me agarraste la cara y querías plantarme un besote? Sí. Sí, también me acuerdo que me cacheteaste como dos veces después de eso. No, ¿y cómo te ofendiste? Fue la burla de todo el semestre. Ay, bueno, no es para tanto. Además, yo creo que nunca es tarde para corregir un error. ¿Qué? Elisa. ¿Qué? Ay, maní, Wits. De verdad, no sé cómo lo hiciste, pero te lo agradezco. Gracias porque me dejaron entrar. Porque no sé qué hubieras hecho sin mí. Apúrate, apúrate, que no tengo tiempo. Te quiero quedar muy bonita. Divina. Ay, mi reina. Vas a quedar más que divina. Preciosa, hermosa, encantadora, como toda una emperatriz. Confío en ti y eso espero, Freddy. Hoy es un día muy especial y quiero que mi Alejandro se derrita cuando me vea. Ándale, síganme. Ay, qué seria. Ya pues, ahí está bien. Nos van a rejañar. Elisa. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú aquí? No, nada. Perdón. Nada. Mauricio, ¿todo bien? Sí, todo bien. Elisa, Jimena, y es la, 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 la directora del proyecto. Mucho gusto. Hola. Me encantaba. Mauricio, me he hablado muchísimo de ti. Y muy bien. Jimena, me permites un segundo. ¿Podemos hablar? ¿Tú bien? Ajá. Claro, por supuesto. ¿Estás bien? Sí. No esperaba verte aquí. Juan Pablo, ¿está bien? ¿Todo está bien? Sí, sí, todo bien. Nada, nada más pasé a saludarte. Pero ya me voy. No, 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 no. Bienvenida, señora juez. La señora directora. Mucho gusto. Buenos días. En un momento comenzamos. La novia no tarda en estar lista. ¿Y el novio? ¿Dónde está? Necesito revisar unos papeles con él. Alejandro, ¿no sabes cuánto me duele? Estés así. Si puedes escucharme, tú tienes que saber cuánto te amo. Tú no tienes ni idea cuánto te amo. Así que tienes que ponerte bien, por favor. y que Dios me perdone. Pero para mí es un milagro que no te hayas casado. ¿Qué pasa, don Justo? ¿Por qué me llamó con tanta urgencia? Quiero que me ayudes en algo muy importante. Necesito una coartada y tú me tienes que ayudar. No entiendo. ¿Una coartada? ¿Para qué? Ya quité de nuestro camino a Alejandro. Alejandro. ¿A qué se refiere, don Justo? Alejandro? Muy fácil. Alejandro está muerto. divis, 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 divis. Ay, me siento como una princesa. Gracias, amigo mío. Es que tienes un toque tan particular muy tuyo. Es que eres una princesa. No te sientas. Eres una princesa. estoy nerviosa. Perdí que en el segundo... Emperatriz. ¿Qué tal? Ay, muy bien, muy bien. Pero tenemos un problema. ¿Bien nada más? No, bueno, te ves divina, preciosa, espectacular, glamorosa, pero tenemos un problema. La directora del penal dice que tenemos tiempo limitado para hacer la ceremonia y Alejandro no llega. ¿Lo llamaste al celular? Seguramente está atascado en el tráfico. ¿Quién sabe? Ya lo he llamado varias veces y no me contesta. Lo voy a intentar yo. Dame. ¿Y el novio? En un momento llega. Tranquila, Emperatriz. Seguramente se atrona el tráfico. No me pasa nada. ¿Por qué no contesta parte de tu teléfono? Sí, tranquila. Debe ser el tráfico, ¿verdad? Sí, el tráfico. Emperatriz, lo siento mucho, pero se está acabando el tiempo que acordamos. La juez ya se tiene que ir. No, no, no pueden hacerme esto. Señora juez, le pido por favor que espere un momento. Yo sé que Alejandro no me haría algo así. Algo le pasó. Él me ama. De eso estoy segura. Solo unos minutos. ¿Está usted hablando en serio, don Gusto? Alejandro está muerto. No, no, no. Solo estoy bromeando y ya sabes cómo soy de chistoso. Tú deberías saber que yo nunca miento, nunca bromeo. Discúlpeme, discúlpeme. Tienes razón, disculpe. ¿Y si está seguro de que murió? Alejandro ya está en el más allá. Es imposible que se haya salvado. Pues, le digo una cosa. Daría lo que fuera por ver en este momento la cara de Emperatriz. Lo siento, Emperatriz, pero no podemos esperar más. Por favor, quince minutos nada más. Señora juez, quince minutos. Coco, bórrele la marcarilla. Sí. No contesta, espérate. ¿Por qué no llegas a Alejandro donde hagas esto? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué? Hola, hola. Roberto. ¿Dónde estabas? Por ahí, por ahí. ¿Estás borracho? No, no, no. Ya sabes que yo no tomo. De cualquier manera a ti no te importa nada de lo que pase conmigo. No, no, no. Yo no le intereso a nadie. No me digas eso. ¿Por qué no viniste a dormir? ¿Qué te pasa? No, no, yo no tengo a nadie. Y mira, mira, deja de preocuparte que yo ya te voy a dejar en paz. No, no, no. Espera, a ver, espérame, espérame, espérame. Por favor. Dime qué tienes. Me importas. Tú sabes que me importas. ¿Por qué estás así? ¿De verdad te importó lo que le pasó a nuestro taller? ¿Sabes cuántos sueños tenía con el taller? Quería que ganáramos dinero para podernos dar una vida mejor. ¿Y qué pasó? Que llegó emperatriz y lo quemó para alejarme de ti. No, no es cierto. ¿Por qué inventas esas cosas? No es cierto. ¿Por qué emperatriz? Siempre emperatriz. ¿Estás seguro que fue ella? Claro que fue ella. Yo fui a su despacho a reclamarle. ¿Y sabes qué? Me ofreció dinero para que te dejara. No. Pero claro, a ti eso no te importa. No. Ella es una santa. Roberto. Siento algo dentro de mí. Estoy segura que algo le pasó. Yo creo en su amor y sé que no me haría algo así. Lo sé. Con permiso me tengo que retirar. Gracias, señora jueza. Con permiso. ¿Qué pasó? No me miren con esas caras porque Alejandro no me dejó plantada. Amparo, acompáñame en mi celda. Ven y deja ya de ponerte triste. ¿Qué pasa? Pues es que quieras o no. Pues mi abuelo y yo, mi abuelo lo quiero mucho y siempre estamos conmigo. Ya, pero ahora hay que pensar en lo más importante. Que es nuestro futuro, nuestro hogar, nuestra carrera. Pues sí, pero... Es que... A ver, de un justo nunca hubiera permitido que tú y yo estuviéramos juntos. A ver, a veces hay que enfrentarse a la gente que se cree más fuerte que uno. Solo para demostrarle que no tiene ningún poder sobre tu vida. ¿Me entiendes? Además, si tú y yo vamos a estar bien, confía en mí. Porque si tú y yo estamos bien, que separe el mundo. ¿Qué? Ximena, entre Elisa y yo no hay absolutamente nada Ay, por favor, Mauricio ¿Qué no viste? ¿Cómo reaccionó? Y perdóname, pero las mujeres hacemos eso solo cuando se trata de alguien Elisa no quiere saber nada de mí Y me lo dejó bien claro ¿Ok? Pero es la madre de Juan Pablo Es una mujer muy importante en mi vida Y va a ser parte de mi vida por el resto de ella Y no quiero seguir hablando del tema Me gustan los amores difíciles, extraños Buen reto Buen reto ¿Qué pasa? Ya Yo no voy a seguir pensando en eso A trabajar, Luna ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Bueno Sí, mira, esto es una llamada anónima Creo que tengo información que le puede interesar Yo le podría dar toda la lista de contactos de la empresa de Emperatriz Jurado Su mayor competencia Sí, está bien, yo le mando esa cotización Gracias Cuéntame, ¿cómo estuvo la boda? Pues no hubo tal Alejandro nunca llegó La dejó plantada ¿Qué? ¿Por qué? Ya le mencioné nuestros planes de pago Y ese es el modelo que le quería mostrar Está preciosa Está en muy buen estado A ver Ándale Aquí caben un buen de chamacos Desnubrante Ay, qué buen ¿Y este? Este es de nuestros modelos Con el doble de capacidad ¿El doble? ¿Tanto así? Sí es ¿Me puedo subir? Adelante, con todo gusto Ándale, gatita Esto está chido Aquí le caben Uh Le caben mucho más Esto está Esto, gatita Gracias Ay, doctor Continúa delicado Tengo que hacer más estudios Y por lo tanto Requiero una autorización ¿Qué es de usted el paciente? Él... Él es mi novio Bien ¿Algún familiar cercano? ¿Alguien que me firme la autorización? Pues yo puedo firmarle Si a usted no le importa ¿Ah? Acompáñame entonces Sí, claro Vamos Mi Alejandro Estoy segura Que algo te tuvo que haber pasado Lejaron plantada a la emperatriz Con sus flores Y sus arreglos Y su vestidito blanco Ay, pobrecita Caimana, no empieces Porque no estoy de humor Me imagino Sí, me imagino De veras Tenías mucha ilusión ¿Verdad? Pobrecita de ti Pero pues es que ¿A qué taruga se le ocurre Que alguien se quiera casar Con un delincuente? Por Dios Ya estuvo a moverlo, Caimana ¡Puélsela! Me voy a convertir En tu peor pesadilla Si no confiesas En la abuela Es que yo no tuve Nada que ver con la piedra Ahora mismo lo dice No, no voy a decir nada Tú y yo nos vamos A pudrir en esta cárcel Hasta que los gusanos Acaben por nuestros huevos ¿Me entiendes? ¿Lo vas a decir Por las mamas O por las buenas? ¡No voy a decir nada! ¡No sé! ¡Se callan! ¡Se callan! Nada, no voy a decir nada ¿Entiendes? Nada Elisa Ay, hermana ¿Qué crees? Que Alejandro dejó plantada A la emperatriz esa ¿Tú no sabías nada, verdad? No, no, no No tenía ni idea ¿Cómo crees? Oye, Elisa Te tengo que colgar Me tengo que ir Después te llamo Bye Esther Aquí dejo el té, señor ¿Has escuchado las noticias, Agustina? ¿Qué han dicho últimamente? Nada nuevo, señor ¿Cómo de qué quieres saber? No Olvídalo Siga haciendo tus cosas ¿Se le ofrece algo más? No No, no, gracias Qué raro ¿Por qué nadie se ha enterado de tu muerte, Alejandro? ¿Por qué? Vas a ponerte muy bien Vas a ver, yo estoy segura Yo te voy a cuidar Y vas a ver cuánto te amo Por eso te voy a cuidar De las personas que te hacen daño Especialmente la emperatriz jurada ¡Gracias!